Saludos, buenas tardes señoras y señores, gracias por estar nueva vez en su programa Visión Empresarial, Franklin Vázquez como cada domingo le estará acompañada durante una hora junto al equipo de profesionales que hacen posible estas entregas de calidad, hoy usted no se va a mover de ahí hoy vamos a estar hablando de lo que es Zika virus, el virus que se parece al dengue pero que tiene una diferencia y es que da conjuntivitis, también tenemos una discusión interesantísima con el doctor Domingo Jiménez hablando del sistema de partido y el colapso que se visualiza próximamente y ahora de inmediato vamos con Carolina Rodríguez y el resumen de noticias de la semana ¿Qué tal amigos? Este es el resumen de noticias de la semana de Visión Empresarial iniciamos en el plano político-social, el candidato presidencial del partido revolucionario moderno Luis Abinader cuestionó que el presidente Danilo Medina rehúse responder al reclamo de la sociedad dominicana para que hable sobre los grandes temas que preocupan a la nación y afirmó que la popularidad del presidente sigue en picada, Medina aparentemente en respuesta a estas declaraciones proclamó que se encamina a ganar contundentemente las elecciones del próximo 15 de mayo y que nunca ha visto un candidato a la presidencia de la república ganar con un 20 y pico por ciento Por otro lado, la Autoridad Metropolitana de Transporte realiza desde el pasado lunes la Semana de Seguridad Vial una campaña que tiene el objetivo de prevenir accidentes y educar a los conductores Las actividades iniciaron con el llamado Lunes Blanco donde agentes de la AMET orientaron a ciudadanos en diferentes aspectos del tránsito Una de las iniciativas que ha llamado más la atención es la colocación de vehículos accidentados en algunas de las principales intersecciones de la capital con el mensaje Este pudiste haber sido tú para llamar la atención a los conductores sobre este importante tema El Procurador General de la República solicitó al Consejo del Poder Judicial investigar a cinco jueces activos y a un ex miembro del Poder Judicial por su supuesta vinculación a una estructura que alegadamente se dedicaba a manipular procesos judiciales y a negociar libertades de personas ligadas al narcotráfico Por las denuncias de Francisco Domínguez Urigdo el Consejo del Poder Judicial suspendió sin disfrute de salario y los remitió a juicio disciplinario a los magistrados José Dubergé Mejía Rosó Vallejo Espinosa y Víctor Merjía Lebrón De igual manera también suspendió a los jueces a Huilda Reyes Beltré y Delio Germán Figueroa Mientras, el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, culminó el pasado jueves su visita oficial de dos días en nuestro país cuya agenda incluyó visitar la Escuela Panamáñil en Sancho Sama ir a las instalaciones de AES Dominicana en Punta Caucedo para observar el funcionamiento de la generadora y acompañar al presidente Danilo Medina en una de sus visitas sorpresa Varela, quien acompañó también al presidente a la Escuela Padre Eulalio Arias de Cristo Rey para observar el modelo de tanda extendida dijo que se propone replicar en su país el programa de visita sorpresa con la finalidad de contribuir a mejorar las condiciones de vida de los más pobres En las imágenes observamos a una joven que ha sido identificada como Bianca Hasim disparar al aire luego de que otra persona aparentemente disparara un arma de fuego en respuesta al entaporamiento que estaba provocando el vehículo de la persona que la acompañaba el cual estaba parado en medio de la calle Al escuchar el disparo la joven tomó el arma del hombre con quien conversaba y disparó al aire tras lo cual se le encasquilló la pistola impidiendo que ésta pudiera realizar más disparos El video se volvió viral y levantó duras críticas en contra de los protagonistas del mismo Pasamos al plano internacional Hay tensión entre Costa Rica y Nicaragua a causa de los miles de inmigrantes cubanos que buscan atravesar ambos países en su viaje rumbo a Estados Unidos Luego de que el gobierno de Costa Rica diera el sábado pasado una visa de tránsito extraordinaria de una semana a 1,790 cubanos que ingresaron a su país Las autoridades de Nicaragua decidieron cerrar su frontera para evitar el ingreso a ese grupo de migrantes El presidente de Francia, François Hollande, aseguró en un discurso ante el Parlamento que su país está en guerra pero que antes ya ha triunfado entre adversarios mucho más temibles que esos cobardes asesinos según sus palabras y refiriéndose a la organización terrorista Estado Islámico cuyos ataques terroristas en París dejaron al menos 129 muertos El día anterior perpetraron un ataque en el Líbano que dejó 41 personas muertas Mientras más de dos docenas de personas murieron cuando un grupo yihadista secuestró al Hotel Radisson Blu en la ciudad de Bamako en Mali tomando como rehenes las 170 personas que se encontraban en el lugar Según testigos, los terroristas llegaron al lugar disparando y diciendo, Alá es grande Este ataque ocurre luego de los atentados en el Líbano y París donde fallecieron alrededor de 200 personas y cientas resultaron heridas Regresamos al país esta vez en el plano económico El Senado aprobó el proyecto de ley de fideicomiso para viviendas de bajo costo en el país con el que el gobierno construye la ciudad Juan Bosch La iniciativa contempla que las viviendas tengan un costo de entre 950 mil y 2.4 millones de pesos descontándoles los beneficios de los bonos Tierra y Tevis que representa el 10% del costo de la propiedad Las mismas serán financiadas a 20 años a una tasa no mayor de 8% durante ese periodo de tiempo Finalmente, el Banco Popular Dominicano es la empresa más reconocida por su programa de responsabilidad social empresarial en la República Dominicana durante 2015 La categoría le fue concedida en el segundo ranking regional de percepción sobre empresas socialmente responsables publicado por la revista Mercados y Tendencias Hasta aquí el resumen de noticias de la semana de visión empresarial Soy Carolina Rodríguez Mantenga la sintonía porque todavía hay más Seguimos en visión empresarial y como les había prometido desde hace un par de semanas que iba a estar con nosotros la doctora Talía Flores quien es presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología Mi querida doctora de cabecera, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Frankie, gracias por invitarme nueva vez a tu programa y sobre todo para poner en conocimiento a toda la población pues que nos ve a través de sus pantallas Doctora, déjeme informarle que el programa suyo que usted hizo con nosotros la primera vez ha sido uno de los más vistos en la historia de este programa de seis años de trabajo ininterrumpido así que le agradezco mucho que haya estado con nosotros y que esté nueva vez y tal vez la pregunta obligada ahora es que teníamos el dengue como un elemento de infección en la República Dominicana y ahora viene el Zika, doctora Doctora, ¿qué es lo que vamos a hacer con el país? ¿Y cuál es la diferencia entre dengue y Zika? ¿Y qué podemos esperar? Bueno, evidentemente es una pregunta obligada en estos tiempos hablar de Chica virus que cabe dentro del mismo grupo de chikungunya y también de dengue sobre todo nosotros en la República Dominicana que últimamente pues estamos teniendo brotes epidemiológicos de dengue el Chica virus realmente es también producido por el mismo mosquito que es el Aedes y evidentemente comparte sintomatología parecida como son fiebre, malestar general, dolor de cabeza, dolor en las articulaciones, dolor muscular sin embargo quizás lo que hace la diferencia de Chica virus con dengue es justamente que produce una conjuntivitis que no es purulenta Ya ese es un punto a favor que tiene el Zika virus Repítanos eso, doctora, para que la gente sepa de qué estamos hablando Conjuntivitis no purulenta y además un rash Yo sé que tú me vas a preguntar ¿qué es un rash, Thalía? Pues es lo que la gente más o menos podría conocer como si fuese una alergia Se van a presentar algunas lesiones que son macular, o sea son grandes pueden aparecer también papulares, entonces la gente podría confundirse con un rash y cabe también decir que con el chikungunya pues el rash se presenta de manera igual también el dengue lo presenta pero en menor cuantía si nos vamos al dengue como bien hablamos en el programa anterior hay unos signos que son de alarmas en el dengue que es sobre todo el dolor abdominal con el virus Chica virus no presenta dolor abdominal como se presenta en el dengue bien claro podemos decir que con Chica virus lo más importante es la conjuntivitis no purulenta y el rash que se presenta Pero, doctora, ¿mata igual el Chica virus? No, 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 Frank que bueno, que bueno, que bueno, que bueno no, 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 hasta el momento no representa ningún tipo de mortalidad o sea no se han registrado o sea, o si Es menos letal Exactamente, la letalidad realmente es sumamente baja Pero se transmite a través del mismo mecanismo de la picadura Es el mismo mecanismo de la picadura de la EDS por eso es importante, Franklin y quiero aprovechar la oportunidad nuevamente de decir en este espacio a todos los que nos están observando a través de su pantalla que lo más importante aquí es eliminar el criadero Si nosotros eliminamos el criadero nosotros no vamos a tener chikungunya no vamos a tener dengue pero tampoco vamos a tener Chica virus También es importante decir que en República Dominicana no se ha registrado hasta este momento ningún caso de Chica virus pero nosotros tenemos que estar alerta ¿Por qué tenemos que estar alerta? Porque ya se registraron casos en Brasil y ahora en octubre, el 6 de octubre se registraron casos en Colombia Entonces nosotros somos un país que tenemos una frontera en un avión puede venir cualquier gente incubándose porque el periodo de incubación es de 2 a 13 días Entonces en ese periodo podría venir cualquier persona desarrollando los síntomas Pero ¿Cómo yo puedo, doctora? Yo soy medio bruto ¿Cómo tú puedes que llegan aquí mensualmente, anualmente 2 millones de turistas por decir un número? ¿Cómo tú puedes controlar que en un avión tú veas a una persona y que tú puedas identificar que la persona tiene Chica virus? No, o sea, es imposible ¿Cómo tú lo haces? Mira, Franklin Es imposible que tú puedas identificar a una persona que entre y de repente venga con los síntomas de Chica virus pero sí es importante que tú puedes regularizar que eso pues no sea transmitido ¿Y cómo tú lo regularizas? Cuando tú no tienes un criadero Cuando tú no tienes criadero tú no vas a tener el mosquito Si tú no tienes el mosquito no tienes el vector que es el principal de poder entonces transmitir la enfermedad Eso quiere decir Si viene un extranjero, por ejemplo de Colombia para poner el caso que usted decía viene de Colombia entra a la República Dominicana tiene el virus sin embargo pasan los 13 días de incubación el individuo se sana ya si no lo pica un mosquito no puede transmitirse Por supuesto no lo va a transmitir pero lo más importante si yo no tengo el mosquito yo no, nadie va a podérmelo transmitir porque no se transmite de persona a persona entonces de aquí y volvemos y lo externamos y lo vamos a volver a decir vamos todos a eliminar los criaderos es una responsabilidad de todos claro, el 50% lo tiene la parte gubernamental o sea, lo tiene el gobierno pero también el otro 50% restante lo tenemos nosotros como ciudadanos Pero ha bajado la cantidad de personas que están llegando a partir de lo que se hizo hace un par de semanas lo que fue el proceso este de la jornada Bueno, si notamos ahora de la jornada si nosotros claro, por supuesto pero si nosotros tomamos la curva de proyección en cuanto al dengue se refiere esa curva ya tú ves que va ya en declive ¿Pero va en declive de forma natural o va en declive por la jornada? Mira La verdad Las dos cosas van de la mano Las dos cosas van de la mano No, no, no Franklin, tú sabes perfectamente que como entidad a la cual yo dirijo debe ser una persona crítica Yo no puedo estar parcializada bajo ningún y sobre todo porque a quien yo debo evidentemente representar es al ciudadano y precisamente por eso estoy aquí por eso es una voz de que está pasando tal cosa no, déjenme ver realmente que está pasando y vuelvo y te reitero nosotros no somos fiscalizadores pero sí somos ayudadores Pero doctora ayúdenme a entender un poquito ese vector más que vector, perdón esa curva que usted dijo ¿Normalmente cuándo empieza esa curva? Mira, en República Dominicana nosotros tenemos que tener algo muy en cuenta y es lo siguiente probablemente dengue lo tengamos durante todo el año pero hay una etapa donde se o sea, donde se masifica donde se intensifica entonces donde hay un periodo de intensidad comenzamos a verla a partir de abril y ya bajando noviembre o sea, en épocas sobre todo donde hay lluvias o sea lluvias pero también ahí empieza el verano pero hay en el país exactamente y empieza el verano entonces llueve sale todo eso eso entonces hay una cosa importante y es que República Dominicana tiene dos etapas importantes el periodo de sequía y el periodo de lluvia entonces en las dos óyeme tenemos el peligro lluvia porque nosotros tenemos quizá algún objeto que puede servir de recipiente para que el gusarapo ahí esté cualquier tapita de refresco por tenerte una idea y la otra es que tenemos que almacenar agua cuando evidentemente no llueve tú sabes que República Dominicana recientemente acaba de pasar por una sequía que tuvimos que orar muchísimo que gracias a Dios la más larga en muchos años o sea se pudieron llenar o sea nuestras balsas o sea que realmente eso también cabe dentro de quizás de la producción quizás del mosquito y por eso te digo o sea tenemos todos que estar con un ojo visor y todo el mundo aquí tiene su cuota de responsabilidad doctora para terminar ya finalmente por mi casa pasaron fumigando y los fumigan indiscriminadamente y tiran todo eso para la casa yo lo que quisiera saber también con eso uno no se infecta no porque eso es una manera también de ayudar de como también podríamos tener la erradicación del mosquito pero antes de irnos a mi me hubiese gustado hablar de otro tema y quizás lo vamos a ver lo vamos a tratar vamos a tratarlo el viernes que viene quiere doctora está convocada para el viernes que viene bueno eso sería un compromiso vamos a ver que tal lo podemos hacer gracias por haber estado doctora con nosotros y seguimos en visión empresarial no se vayan hay una entrevista ahora interesantísima con el doctor Domingo Jiménez miembro del comité central del PLD les agradezco que continúen con visión empresarial y vamos al debate de la semana y para este debate de este domingo hemos invitado específicamente a nuestro amigo el doctor Domingo Jiménez quien es miembro del comité central del partido de la liberación dominicana y con quien vamos a hablar de alta política porque definitivamente doctor lo que está pasando en la república dominicana es altamente preocupante también es mucho sentido y le decía antes de iniciar el programa que estoy preocupado no por los partidos políticos no por las elecciones sino por el rumbo que lleva la república dominicana buenas tardes distinguido Franklin mire saludo a las amigas a los amigos que se dan cita con este programa cada domingo realmente yo le voy a empezar quizá para corroborar con esa preocupación diciéndole lo siguiente es que si usted analiza ahora mismo el tablero electoral de la república dominicana hay que preocuparse por el país que tengamos la posibilidad de que el 15 de mayo en la misma en la boleta del PRD del PLD y del partido reformista esté el mismo rostro presidencial ese hecho de por sí es un síntoma preocupante de que los tres partidos políticos que se han debatido el poder en los últimos 50 años en la república dominicana que lleven las mismas candidaturas presidenciales presidenciales y vicepresidencial mire ese solo hecho es un síntoma de que el sistema de partido en república dominicana y por ende el sistema democrático adolece en este momento de una gran enfermedad doctor mire así lo veo eso que usted acaba de decir definitivamente me lleva hasta engranojarme y no se lo no se lo no se lo niego porque yo creo que no hemos aprendido nada de la historia de la república dominicana no hemos aprendido en términos de lo que de lo que han sido los hechos históricos que de alguna manera fueron los que fueron llevando a la construcción de una democracia y que definitivamente ahora tal como usted está planteando está en peligro y por qué digo que no aprendemos porque definitivamente en vez de avanzar retrocedemos y en vez de crear un espacio de discusión y un espacio ideológico para discutir pensamiento ideológico valga ahí también la redundancia al contrario el clientelismo es más profundo el clientelismo es de alguna manera la cara que se vende y lo otro es que esto ha pasado a ser un mercado político en donde el toro con la vaca perdón el toro con la hormiga la culebra con el burro una mezcla de masco con cacata y que tú no sabes cuánto vale aquel en cuánto compras aquel cuánto vale aquel y al final de cuentas qué es lo que tú tienes sí y peor aún o sea lo que usted está planteando ahora mismo ya de por sí es sumamente grave pero si yo me atrevo a decir y peor aún entonces quienes me escuchan dirán peor entonces claro ¿por qué? porque estamos además probablemente a las puertas de que en la República Dominicana en un muy corto plazo el pueblo dominicano mire hacia un aventurero hacia un aventurero que ante el desplome del sistema de partido en República Dominicana el descrédito de la clase política en la República Dominicana que entonces diga bueno esto se acabó y si en Guatemala miraron hacia un cómico ¿por qué no podemos nosotros aquí mirar hacia cualquier cosa? entonces a eso nos exponemos y yo que soy un militante político un dirigente político comprometido comprometido con el futuro cierto de la República Dominicana yo digo lo siguiente con mucha responsabilidad aquí está hablando un militante político pero precisamente un militante que no es parte de esta nueva ola sino que viene de aquel momento en que las convicciones ideológicas marcaban el ritmo en la política muy lejos del clientelismo al que usted hace referencia bueno pues un hombre así como yo que no se ha enajenado con el paso del tiempo y con esta nueva realidad tiene que compartir necesariamente esa visión que usted está focalizando y tengo necesariamente que ser autocrítico en términos políticos partidarios de que algo no hemos estado haciendo bien y por eso estamos llegando a un momento como este en que un profesional como usted un profesional con sensibilidad social con compromiso de patria de pueblo de país esté planteando esta gran preocupación hoy aquí pero doctor en ese marco de marco de cosas porque no es que los televidentes entiendan que nosotros somos pesimistas pero hay una realidad que no podemos ocultar por ejemplo usted hablaba de un candidato del PLD en las tres principales casillas de la boleta para el 2016 y yo digo bueno usted hablaba de la posibilidad de que el sistema de partidos colapse pero yo digo yo digo algo más es que está herido no solamente que está herido de muerte el problema es que no hay liderazgo es decir nosotros no estamos construyendo en base a un liderazgo porque voy a decir una cosa que la digo yo no la dice usted Danilo Medina el presidente Medina no es un líder per se el presidente Medina es un dirigente un dirigente capaz un dirigente que se ha convertido en una estrella en términos estratégicos de lo que pero no es un líder desde el punto de vista de que tiene seguidores independientemente de donde esté obviamente hay un grupo alrededor del presidente Medina y hay un grupo en el partido que sigue al presidente Medina pero no estamos hablando de un líder desde el punto de vista de la definición del liderazgo mundial y otra cosa tú tienes a Luis Abinader Luis Abinader tampoco es un líder es un dirigente que de alguna manera en una negociación con un candidato que sí tiene madera de líder como es Hipólito Mejiña de acuerdo que sí tiene y eso no lo podemos no lo podemos negar porque aquí no estamos hablando de que estamos a favor ni contra de nadie y tú miras para el partido reformista y eso es cualquier cosa menos liderazgo entonces yo te digo bueno pero si tú no tienes líderes que de alguna manera guíen el futuro de una nación no en términos de ganar unas elecciones porque es el gran problema que yo veo doctor y ahí quiero su respuesta el gran problema es que nosotros estamos sintetizando toda la discusión al 2016 lo que pasa después de ahí venga pueblo venga gente pero nada que ver entonces ¿qué vamos a hacer nosotros? pero fíjese como usted me ha puesto aquí en esta interesante conversación a que yo tenga entonces que darle continuidad a cada uno de los planteamientos que ha hecho y entonces yo vuelvo a decir ahora y efectivamente no es que tengamos aquí vocación de Casandra que querramos pues aquí pronosticar catástrofes no, no, no para nada pero fíjese que ahora vuelvo y le digo peor aún nueva vez se lo tengo que decir usted hace un planteamiento que efectivamente es un planteamiento de poco augurio en términos positivos hacia el liderazgo político el relevo del liderazgo político entonces yo le digo a usted peor aún ¿por qué? porque no estamos formando porque no estamos formando no, yo le digo yo le tengo una mala noticia estamos deformando estamos deformando porque estamos involucionando sí estamos involucionando o sea en vez de nosotros en este siglo del conocimiento ¿verdad? en este siglo XXI la sociedad del conocimiento la sociedad del conocimiento se impone en este siglo XXI bueno pues yo le digo algo a usted se destruyen las escuelas de formación política y entonces hay que ver no, porque es que no sirve para nada en la práctica hay que ver autocríticamente con un enfoque autocrítico ¿cuál ha sido desde mi opinión y no la voy a objetivizar mi opinión en este caso usted podrá verla humilde o no pero ¿cuál ha sido la más formidable escuela política que conoce la historia republicana en este país? la del PLD el partido de la liberación dominicana ¿con quién? con el maestro con el profesor de la política que de hecho que de hecho aprovecho para hacer una autocrítica también no era per se una escuela de formación era un proceso de lectura que te llevaba a conocer cosas que el profesor Juan Bosch pensaba y sentía que no conocían los miembros del partido espérese porque lo que le quiero decir que un proceso de formación un proceso de formación si lo hubiéramos tenido como es un proceso de formación ideológica todavía estuviera un compañero del partido con esa formación ideológica sólida y usted sabe que desde que llegamos al poder un montón de gente olvidó lo que aprendió que no fue un proceso de formación para decir ideológicamente yo tengo estas capacidades ideológicamente tengo este pensamiento crítico y que no voy a ceder y que no voy a cambiar por más dinero que me den pero mire precisamente por eso el asunto es inclusive mucho más lúgubre porque esa escuela que yo esa escuela como yo denomino al PLD eso se desmanteló es que eso se desmanteló es que esa organización llamada a continuar formando líderes para la dirección del Estado esa organización desmanteló esa escuela sencillamente y usted sabe que los círculos de estudios del partido de la liberación dominicana y sus comités de base más las continuas conferencias que se preparaban que se preparaban que no era más que una especie de de diplomado en diferentes tópicos políticos temas políticos todo eso sencillamente desapareció con eso que usted está diciendo porque en el año 1996 a partir de ahí se inició ese proceso en el que muchos que si estaban llamados a reivindicar la formación que habían obtenido en el partido de la liberación dominicana muchos de ellos desviaron el camino pero hay una mala noticia adicional en eso el problema es que todos los partidos borraron todas las escuelas de formación ahora creo que el PRD lo está retomando pero lo está retomando ¿por quién? ¿por qué? porque doña Ibelice Praste Pérez tiene en su mente que hay que seguir formando gente obviamente la gente que está en el partido y que está en el día a día no se forma porque ahí el tema de ganar ganar las elecciones acomode acomode lugar pero fíjese que eso eran eso eran espacios opcionales eran opcionales igual que en cualquier otra organización política el partido de la liberación dominicana su concepción como partido bueno don Juan Bosch lo definió como partido único en América la concepción del PLD en términos reales ¿cuál era? la de que cada quien que quería ser tenía que estudiar había que formarse claro había que formarse mire quien les habla a ustedes casi cuatro años formándose teóricamente y en la militancia política en la praxis en la práctica para poder alcanzar la calidad la categoría de miembros de esa organización eso desapareció ahora bien ¿cuál es el reto entonces? exactamente muy buen punto ¿cuál es el reto? en este momento el reto tiene que ser que yo lo enfoco desde mi organización y así lo digo que esa organización que se llama partido de la liberación dominicana se reencuentre se reencuentre o se reinvente no se reencuentre a sí mismo y a partir de un reencuentro con sus esencias con sus esencias con los principios que le dieron origen ajustado a esta realidad de hoy entonces compro la palabra que usted acaba de decir empiece un proceso en el que se reinvente hacia una nueva sociedad pero eso es una aspiración es una aspiración teórica doctor no es una aspiración utópica no perfecto en este caso utópica entonces yo recuerdo a John Lennon ok ¿qué decía John Lennon? entonces John Lennon escribió una canción que se llama Imagine imaginemos si la queremos traducir bueno donde él pedía a la gente que soñaran y cuando es que los sueños los sueños el sueño es bueno los sueños han construido han construido estoy totalmente de acuerdo yo soy un hombre yo soy un hombre yo soy un hombre yo soy un hombre soñador yo había sido soñador toda mi vida y he avanzado he avanzado soñando el tema que en la política o sea no se desanime no no me estoy desanimado lo que yo quiero es que pongamos que pongamos las barajas sobre la mesa y en función de una claridad y una transparencia veamos ciertamente el futuro de la república pero no perdamos las esperanzas yo no estoy perdiendo lo que estoy diciendo es lo siguiente espérese usted sabe que en el partido la mayoría de los dirigentes que fueron al poder son ricos todos y no se juntan con la base pero no la mayoría pero una parte buena una parte importante creo que han crecido mucho creo que han crecido se han crecido económicamente han crecido un poquito demasiado y entonces ya se creen ya se creen en un pulso ultra en términos de lo que es la política inclusive y miran a los compañeritos de la base allá abajo entonces esa posibilidad de juntar eso porque al final de cuentas también son los individuos que pueden movilizar son los individuos que pueden de alguna manera acarrear y más que acarrear inducir el proceso de Venezuela es muy aleccionador desde 1958 hasta 1999 ahí hay para los que hacemos política para los que creemos en la política hay un espejo no ahí hay una fuente en donde debe irse a beber y yo creo que en el próximo segmento yo puedo muy brevemente decir por qué señalo eso si vamos entonces a una pausa para que usted venga con ese tema no se vayan seguimos con esta discusión interesante con el doctor Domingo Jiménez continuamos en esta discusión interesante con el doctor Domingo Jiménez miembro del comité central del partido de la liberación dominicana quien nos amenazó con decirnos a donde tendrían que ir los políticos y los partidos de la república dominicana a aprender del pasado si le decía en el segmento anterior que hay que necesariamente mirarnos en ese espejo de lo que sucedió en Venezuela a partir de 1958 luego de el derrocamiento de la dictadura de Marco Pérez Jiménez familia suya en Venezuela por lo menos el apellido el apellido en Venezuela pues los demócratas venezolanos llegaron a un acuerdo a un acuerdo para impulsar la democracia don Rómulo Betancur don este Caldera don Rafael Caldera don Rafael Caldera en el año 1958 el famoso acuerdo o pacto de punto fijo y la democracia floreció en Venezuela es más era el ejemplo de de la democracia latinoamericana en términos reales y una economía floreciente también la segunda economía de América Latina es más de República Dominicana había quienes preferían emigrar a en vez de a Venezuela antes que a Estados Unidos esa era la realidad bueno pero ¿a dónde llevó la clase política los demócratas cristianos y los socialdemócratas ¿a dónde llevaron a Venezuela al descrédito de la clase política y sumieron a ese país en una pobreza crecieron los cerros los pobres se dispararon de una manera enorme gigante ¿y hacia dónde miró el pueblo venezolano? hacia un coronel golpista hacia un coronel golpista pero un coronel golpista ¿de qué? que pretendió de golpe y porrazo hacer una transformación social transformar ese país aniquilando a la clase tradicional que llevó al descrédito el sistema de partidos venezolanos y ahí están y ahí están sus luchas pero mira los resultados ahora el tema con eso es muy bueno doctor brillante que usted haya puesto ese ejemplo porque el tema es y ahí tenemos que mirarnos también que los hombres no son eternos que nosotros tenemos que construir para el futuro y para el desarrollo y que tenemos que construir relevo así es y que esos relevos tienen que tener la capacidad de entender los procesos para darle continuidad a un proceso porque si no es así ¿qué sucede? no hay forma doctor no hay forma por eso entonces el salto al vacío por eso doctor entonces nosotros en el PLD hay que mirar para adentro pero no quieren ahora mismo bueno ¿quiénes no quieren? ¿quiénes no quieren? de hecho yo vivo planteando una y otra vez que el partido de la liberación dominicana que ha dado un espectáculo nunca pensado por la sociedad dominicana los dominicanos no pensaron nunca ver el nivel de confrontación que se dio en el PLD entre el 19 de abril y el 28 de mayo y mucho menos eso fue histórico también así es y mucho menos podemos ver a miembros del comité político del PLD emprenderla desaforadamente en contra de quien ha gobernado tres veces la república dominicana y que preside esa organización pero nunca antes entonces el PLD está compelido a mirarse hacia adentro como usted dice pero a propiciar un reencuentro sincero autocrítico en donde el norte no sea el poder por el poder o por controlarlo yo en términos grupales no puede ser eso porque el PLD lo que enseñó al país a la república dominicana es que nosotros éramos un colectivo en el que las particularidades quedaban totalmente relegadas ante el interés objetivo estratégico ¿sabe de qué? del proyecto de nación que concebimos en esa organización la unificación de criterios pero no se está pensando así ese era un principio pero ahora doctor hay quienes no están pensando así pero ahora doctor bajo ese esquema paso a preguntarle como quiera Danilo ganaría las elecciones del país yo digo es un planteamiento que estoy haciendo el PLD está llamado a ganar las elecciones el 15 de mayo ¿por qué? porque es la principal fuerza política porque ha gobernado y ha gobernado bien para más bien que mal si hacemos el balance de 15 años pero se está como acercando el balance como que está yo lo veo positivo de verdad está positivo pero en eso también hay un remedio mediático pero le respondo mire yo creo que efectivamente estamos por esas razones estamos llamados y porque no hay una alternativa real exactamente al partido a la liberación dominicana una alternativa confiable al PLD y por eso el PLD no lo hay y por eso el PLD se da el lujo doctor se da el lujo de tener esa contienda interna y que no pasa nada afuera pero usted me preguntó si vamos a ganar las elecciones yo le digo está llamado a hacerlo ahora tiene que hacer las tareas las tareas pendientes y lo estoy repitiendo una y otra vez y apuesto a la victoria electoral del PLD porque creo que las mentes lúcidas del partido de la liberación dominicana terminarán imponiéndose no las mentes que dicen aquel no es necesario Leonel no es necesario ese no es necesario no las mentes que truculentamente han tratado de destruir un liderazgo esas no son las lúcidas y lo han estado logrando doctor y lo han estado logrando no creo y ahí yo tengo una crítica para usted creo que en términos inmediatos se impidió se impidió algo pero no creo que el liderazgo de la dimensión de quien acaba de juramentarse el pasado jueves como el presidente de la fundación de la unión europea de américa latina no creo que quien acaba de ser nombrado y miren lo de la fundación Europa América Latina fue seleccionado a unanimidad por los 33 países de la CELAT de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños y ese mismo también ha sido llamado por Venezuela por la revolución bolivariana para que encabece la misión de UNASUR que deberá observar las elecciones de diciembre de Venezuela entonces ese liderazgo no ha sido destruido para nada métale a esos 4 años más fuera del poder y además ahí le tengo la crítica a usted usted es un llanero solitario ahora mismo usted es el único vocero que está planteando cosas inclusive en defensa de Leonel y yo entiendo que usted no ha conversado con Leonel para hacer eso es un tema de voluntad y de posición ideológica le digo algo dígame me siento solo pero yo se lo estoy diciendo yo se lo estoy diciendo porque yo lo veo lo están diciendo y usted que es un hombre que está pendiente pero usted no lo está haciendo como un mandado como una encomienda usted lo está haciendo por un espíritu totalmente de alguna manera de cohesión política claro y obviamente de una identidad con ese liderazgo sin duda sin duda que yo lo aplaudo yo aplaudo a todo el que pueda hacer eso porque no es fácil desde la trinchera de enfrente y sobre todo si no tienen el poder no es fácil porque usted tiene seguidores que también están haciendo lo mismo pero están allá abajo y esperando y porque a todo esto doctor y otros que deben hacerlo no lo hacen y no lo hacen y no lo hacen y que se beneficiaron mucho más que usted que yo no creo que usted haya beneficiado mucho que se beneficiaron y que somos multimillonarios y que no salen a decir ni esta boquemía en defensa del líder del partido en su momento y que yo tengo mis dudas de que vuelva a generar un liderazgo como tal del punto de vista de todo lo que puede pasar de ahora en adelante ganando cuatro años más el presidente de la república pero es una posición mía no suya no yo lo comprendo a usted y vuelvo y le digo lo siguiente este país no puede mirar hacia la lo que se está presentando como opción contraria al partido de la liberación dominicana no claro ese sector que tiene a un candidato del PRD porque ellos son PRDistas mire el PRM es el PRD en términos reales ese es el PRD es más el PRM es más PRD que el PRD que lidera Miguel Vargas Maldonado repita eso para que los televidentes lo entiendan el PRM de hoy de ahora este que está ahí es más PRD que lo que lidera el PRD Miguel Vargas Maldonado que son las siglas del PRD pero en términos reales el componente humano del partido revolucionario moderno es el PRDismo comprometido con el desastre económico que vivió la república dominicana la catástrofe que vivió la república dominicana entre el año 2000 y 2004 y eso sería un salto al vacío y este país no puede mirar hacia el PRM la opción de este país debe ser el partido de la liberación dominicana pero un partido de la liberación dominicana que comprenda internamente eh internamente comprenda cuál es el rol que está llamado a jugar no el que una parte eh de ese partido de manera desafortunada está ejecutando doctor pero pero no ese rol no el que está se está ejecutando en este momento usted sabe que su discurso yo siempre se lo compro a veces se lo compro barato y a veces caro pero se lo compro que bueno se lo compro siempre pero usted no le da ninguna posibilidad a las opciones alternativas que han salido por ejemplo el caso de Minú el propio caso eh de alianza por la democracia ninguna licenciado ninguna Guillermo Moreno no hay ninguna posibilidad de que de que de que lo que pasó en Venezuela con un coronel pase aquí con un partido eh alternativo todavía no licenciado Vázquez oiga por qué todavía no porque es un proceso por eso le manifesté que el hecho de que aquí estemos hoy domingo nosotros valorando la posibilidad visualizando que los tres partidos que se han eh debatido el poder entre el 66 y el 2016 lleven la misma candidatura es un síntoma de que el sistema de partido en República Dominicana está herido gravemente pero por eso le digo ahora no se avizora en este momento una un liderazgo carismático un liderazgo que de repente haga que el pueblo dominicano mire hacia él hacia allá o sea no eso no está al doblar de la esquina para nada pero si ya nosotros estamos proclive a que suceda algo como eso y sabe quien será el mayor responsable si eso sucede la organización política que se llama partido de la liberación dominicana porque hay porque hay un elemento doctor y ahí casi casi estamos terminando el programa y hay un elemento que se lo pongo en la mesa también nosotros hablamos de desarrollo y que hemos crecido y que hemos mejorado y yo no tengo ninguna duda yo estuve hoy con el presidente estuve el pasado viernes con el presidente Álvaro Colón de Guatemala el expresidente guatemalteco Álvaro Colón y le digo algo combino él con nosotros en que el grave problema el grave problema que tenemos en Latinoamérica es sin duda los niveles de desigualdad social mire cuando Latinoamérica ha crecido en los últimos 50 años en términos de producto interno bruto latinoamericano de una manera verdaderamente extraordinaria y usted sabe que usted sabe que el hambre la miseria la pobreza sigue ahí pero peor aún sigue ahí peor aún entonces eso habla mal de la redistribución de la riqueza que generamos pero peor aún cuando tú sabes y República Dominicana no escapa a eso sí pero peor aún cuando tú sabes que toda esa pobreza toda esa desigualdad todo ese todo ese desastre que tenemos en términos sociales de alguna manera contrasta con los niveles de corrupción y con los niveles de riqueza que exhiben algunos carajos que usted sabe que no han trabajado para tener pero es el peor lastre que tenemos licenciado pero entonces ahí para terminar y terminar equipárselo a los pueblos africanos exactamente pero para terminar donde la corrupción campea por doquier y la pobreza a Cogota para terminar en este punto doctor entonces como el partido de la liberación dominicana un partido de avanzada un partido que tenía una ideología un partido que estaba llamado a transformar la sociedad no combate realmente y seriamente y transparentemente la corrupción ¿por qué no? lo ha intentado lo ha intentado lo ha intentado no hombre doctor no terminemos así vámonos al 96-2000 no terminemos así vámonos al 96-2000 déme caso concreto lo ha intentado porque si usted si usted me dice a mí o sea en términos de confrontación y de sometimiento yo le diría no porque usted no lo puede evaluar por ahí es sentar las bases institucionales de entrada para que la transparencia sea la práctica sea la norma y para que los mecanismos que pueden establecer un régimen de consecuencia que castigue a los responsables de actos de corrupción para que esos mecanismos se instituyan y el PLD ha aportado como ninguna organización política en esa dirección en la modernidad de la legislación dominicana en el establecimiento de estamento de combate a la corrupción en una renovación de la justicia dominicana esta no es la justicia de Néstor Contín ahí va no claro que no para nada claro que no entonces esa proces dirían los americanos es un proceso es un proceso y vamos hacia él yo creo doctor yo creo decía Keynes al final de cuentas todos estaremos muertos al final y yo no quiero esperar que todos estemos muertos para contar una historia entonces dígame como la cuento ahora mire pero lo decía Salomón también como en Eclesiastes ver para creer no que al final todos estaremos muertos es verdad es verdad doctor muchísimas gracias usted es terrible mi querido amigo por esta conversación que bien que bien tan interesante tan interesante tan importante sobre lo que es la situación política y social de la República Dominicana y lo que es el tema de los partidos políticos porque esta es una discusión seria esta no es una discusión banal para venir si gana el PRD si gana el PLD esta es una discusión y fíjense que aquí no se enfocó desde esa óptica no 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 y yo se lo agradezco y yo se lo agradezco más a usted porque entre nosotros usted es el político no vinimos a hacer aquí politiquería no 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 y yo le agradezco eso porque de alguna manera también la gente que ve este programa sabe que es una cuestión en serio y a ustedes gracias por haber estado en visión empresarial este domingo Franklin Vázquez le hiciste compañía esperamos que el programa les haya gustado y nos vemos la próxima semana y nos vemos y nos vemos